La Pintana no cede en su lucha contra la delincuencia, una de las preocupaciones constantes de la comunidad. Por eso, medidas como el Tercer Consejo Comunal de Seguridad Pública aportan mucho en el constante interés de generar tranquilidad en los vecinos y más aún si se convoca a distintos protagonistas del tema en búsqueda de soluciones concretas. La cita del pasado 27 de marzo en la Sala de Consejos de nuestra Municipalidad reunió a distintos actores de la escena de seguridad. Encabezados por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, también destacó la presencia de Paulina Fernández, Coordinadora Regional de Seguridad Pública de la Intendencia de Santiago, Fabián Rocha, mayor de la 41 Comisaría de La Pintana, Yael Muñoz, representante del Senda y Rafael Vargas, director de Seguridad Humana y secretario ejecutivo del Consejo. En la oportunidad, la anfitriona del encuentro valoró lo que significan estas instancias en la lucha por la seguridad de los pintaninos. Es donde conversamos los temas intersectoriales de cada uno que tienen que ver con la prevención del delito y de la seguridad ciudadana en la Comunidad de La Pintana. Nos reunimos una vez al mes y tocamos distintas temáticas que tienen que ver con el tema. Estamos también planificando otras áreas que nos están contempladas, como también hacer un cadildo de seguridad ciudadana en la comuna en un espacio de unos dos meses más. Y eso, estamos viendo qué está haciendo cada unidad en términos de seguridad ciudadana y compartiendo y trabajando en conjunto este tema, que es lo que se debe hacer de acuerdo a la ley. Es que el Consejo de Seguridad Pública de La Pintana trabaja varios temas, desde recoger experiencias como el trabajo de reinserción social y los elementos para la construcción de una política comunal de seguridad pública. Claro que esta vez, el trabajo puso énfasis en el control policial en barrios de mayor complejidad. Bueno, obviamente es una iniciativa legal bastante favorable. Ya nació esta ley, digamos, hace un par de meses y ya la estamos poniendo en práctica. Y, en definitiva, es muy bueno para la comuna. Es muy sano para la comuna que se creen estos consejos comunales, da la instancia de que distintos entes sociales y comunidades vivas participemos directamente del consejo como parte activa y, de esta forma, poder solucionar problemas de toda índole, de seguridad social, situacional, vial, y que puedan, ¿no es cierto?, en definitiva, ser un beneficio para la comuna, en este caso para todos los pintaninos. La presencia de la representante de la Intendencia cobró mayor relevancia, pues, además de la visión local que portan los dirigentes sociales, siempre es bienvenida a una perspectiva más amplia del problema en la región. Los consejos comunales de seguridad pública, a partir del 4 de noviembre, son una ley, que es la ley 20.965, por lo tanto, todas las comunas de Chile ya están conformando, van a conformar de lo que queda de marzo y abrir sus consejos comunales de seguridad pública. Pero la pintana, además, por ser beneficiada del programa del Plan Comunal de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya tiene operando desde el año 2015 esta instancia. Es muy valiosa porque es la posibilidad de que en un mismo espacio, en un mismo lugar de encuentro, en las distintas instituciones, tanto de control como de prevención, se puedan encontrar y puedan establecer prioridades para el trabajo intersectorial e interinstitucional en la comuna para abordar las distintas situaciones de delito. Y además se sabe que el trabajo mancomunado entre control y prevención genera muchos mejores resultados. Es muy difícil intervenir en un territorio solo con prevención cuando sabemos que hay problemas de control grave, como hay algunos barrios en la comuna de La Pintana que tienen situaciones más complejas de microtráfico, de armas, etc. Así como no basta solo con intervenir con el control para que efectivamente pueda apoyar a esa comunidad y que puedan tener finalmente una mejor calidad de vida. En la seguridad de los vecinos también adquiere importancia el control de estupefacientes y su tráfico. En este sentido, radicó el aporte de la representante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de las Drogas, Senda. Este consejo está conformado por distintos actores claves que estamos reunidos para poder tomar acuerdos importantes en temas de seguridad. De seguridad de los pintaninos, de las vecinas, los vecinos que sabemos que también están comprometidos con disminuir todo lo que son los riesgos en el barrio. Desde ahí que nosotros como programa Senda Previene nos hemos sumado a esta importante instancia para poder también instalar un aspecto clave que creemos dentro de este plan de trabajo y que es la prevención del consumo de drogas y alcohol. Otro que también valoró el encuentro fue el Director de Seguridad Humana y Secretario Ejecutivo del Consejo. La sensación de inseguridad acá en la Comuna de La Pintana es muy alta y eso tiene que ver principalmente con un pequeño grupo de personas que viven en La Pintana o que no viven en La Pintana pero que lamentablemente cometen actos delictivos. Nosotros acá para poder hacer frente a esto tenemos que desarrollar una serie de acciones, entre ellas el hecho de coordinarnos de mejor manera con las policías, coordinarnos de mejor manera con la Fiscalía, pero también hay que hacer un trabajo con la comunidad. La comunidad tiene que ser parte además de sus propias soluciones en materia de seguridad. Estamos hablando de aquellas situaciones que son abordables por la comunidad que tienen que ver con la recuperación de los espacios públicos, que tienen que ver además con el autocuidado comunitario, que tienen que ver con el hecho de que podamos entender la seguridad como un valor comunitario más que como una instancia que en realidad nos aterroriza y que nos hace meternos al interior de nuestras casas y no compartir con el resto de nuestros vecinos. Esta es la tercera sesión en el marco de la nueva ley del Consejo Comunal de Seguridad Pública. En esta reunión nos juntamos quienes, todas aquellas personas que tenemos algo que ver con el tema de la seguridad pública acá en La Pintana. Y el objetivo, digamos, de hacer este tipo de reuniones es planificar algunas acciones de coordinación conjunta para poder mejorar la seguridad en la Comuna de La Pintana. El Consejo Comunal de Seguridad Pública sesionó otra vez para avanzar en la prevención de la delincuencia, una instancia periódica que nuevamente se reunirá el 24 de abril y que trabaja duro para generar la mayor tranquilidad a la comunidad pintanera.